No, no estamos en los cuernos de la luna. Estamos... en la plaza de Garibaldi. Los mariachis no callaron. Cantaron. Y cobraron. Y cantaron y cobraron. ¡Sí! Te pido amor, oh Garibaldi. Con tus mariachis, con tus norteños. Con tu Pedro Infante. Con tu guayaba y tu tostada. O tu pituca y petaca. O tu guayaba o tu tostada. Ahí usted elige. Que es el televidente. Pásele y pásele y llévese su pozole. Su cafecito y lleve su serenata. Voy a dar la serenata a mi novio. Por mal, no lo saques. Mira, mi amor, te quiero mucho. No es cierto. No es cierto. Lleve su trago de amargo licor. Todos. Todos vienen a ti, oh Garibaldi. El roco de la maldita. Pepe Aguilar, la secre y el jefe. Y choche. ¿Dónde está Lupe? Hola, soy Poli choche. Y esta va pa' toda la raza y chiquilla. Oh choche. Y cuco Sánchez. De piedra de ser, tu cara. De piedra. Tu cuerpe sote. Y choche. ¿Dónde está Lupe? El tenampa de los ricos. El tenampa de los pobres. El de los ricos, el de los pobres. El de los ricos, el de los pobres. Y aquí están, tres generaciones. La Carmen Montejo, Angélica María. Y no, no es Sasha. Es Ancha. Y ahí va. Él con patillas. Y él sin patillas. Y él con patillas y él sin patillas. Y choche. Hola, soy Poli choche. ¿Dónde está Lupe? Hola, Rocío y chiquilla. Todos. Todos vienen a ti, oh Garibaldi, con tus recuerdos. Con tu Juan Gabriel. Con tu Arriba Juárez. Con tu Pedro Infante. Con tu rey. José Alfredo Jiménez. Y aquí están todos. Los jarochos, los payasitos, los borrachitos. Y si, tú, tú, tú que ya estás borrachito. Y no te importa nada. Ni tu hijito que está ahí al lado. Lo único que te importa es tu borrachera. Y choche. ¿Dónde está Lupe? ¡Oh Garibaldi! Un saludo para el motel Diablito, de parte de toda la banda de Garibachas. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Si quieres ver más, pide XaTV a tu sistema de cable.